Este es el verdadero trabajo fresco, quiere decir que todavía hay minería ilegal en esta zona. Esto vino de anoche, le agradezco mucho a la comunidad que nos haya querido traer aquí para ver que el problema no se ha acabado, el problema existe. Esto es de anoche, miren las baterías que me encontré, usted sabe cuánto contamina una batería. Hay 80 toneladas de mercurio en esta zona nada más, ¿verdad Mike Graven? En lo que es Crucitas, 80 toneladas de mercurio, imagínense. Bueno, y es jugar gato y ratón, ¿verdad que sí? El director de la policía de fronteras. Es la constante, con el recurso que se tiene, vigilar, controlar absolutamente todo eso. Esto lo hicieron anoche, esto lo hicieron anoche, miren las baterías, ahí hay un montón botadas en el suelo y eso no es nada comparado con el mercurio para purificar el oro. Cuando fuimos allá, ya había musgo en las paredes de los huecos, fuimos al suampo, a la laguna, ¿cómo le dicen ahí, ministro? El pantano. El pantano. Allí no hay trabajo fresco, fíjense en esto. Esto fue anoche. Aquí ponen los palos para zarandear el material que ellos sacan, después acumulan ese material, lo ponen sobre una alfombra o un pedazo de tela. Las partículas finas que caen, ahí caen el oro y el hierro. Y después lo echan a un plato de hierro y ahí lo van lavando. Al final agarran cuando queda solo el hierro y el oro y le echan mercurio para separar al oro de hierro y después extinguen el mercurio, lo queman y queda el oro ya limpio, 24 kilates. 80 toneladas de mercurio en esta zona. Y eso es un veneno. Fíjense, ayer estuvieron aquí unos señores fumando, estuvieron zarandeando, lavando aquí el oro, miren. Así es. Eso es lo que está pasando en Crucitas hoy.